...porque muchos celebran todavía la victoria y el campeonato número 31 para el equipo de Municipal. Por supuesto, los Escarlatas le ganaron al cuadro antiguo a GFC en una fiesta futbolística que se vivió este domingo por la tarde. El equipo de Municipal se proclamó campeón del fútbol guatemalteco este fin de semana luego de empatar el juego de vuelta con marcador de dos goles por bando. Los Escarlatas se quedaron con el título 31, pues en el resultado global los rojos ganaron 3 a 2 al cuadro de antiguo a GFC. Jairo Arriola abrió el marcador para los coloniales y empatar la serie al minuto 28 de juego. Pero antes del descanso, los Escarlatas empataron el partido a un gol por medio de Otoniel Arce al minuto 44. Los ataques y jugadas salían mejor para el cuadro panza verde y al minuto 54 nuevamente Jairo Arriola ponía arriba el marcador para los verde y blanco con el resultado 2 a 1 a favor de Antigua. La serie se empataba, Antigua GFC tuvo una nueva oportunidad, pero la polémica llegó cuando luego de un remate de Antigua pasó en la línea de la portería y el portero Nicolás Hagen sacó el balón. El árbitro no marcó la anotación y el juego continuó. Minutos más adelante, de manera milagrosa, al minuto 80, apareció Alejandro Gambetita Díaz para colocar el gol que le dio el empate del juego 2 a 2, pero que sumó el tercero en el marcador global 3 a 2 de los rojos de Municipal sobre Antigua GFC. Con ello obtuvieron el título 31 del fútbol nacional.